Mire usted qué buena noticia, la alumna de Ingeniería en Materiales, Gladys Durán Durán, alumna del TEC de Morelia, fue una de los dos estudiantes mexicanos seleccionados para recibir la beca Steel Intern que otorga la Association for Iron and Steel Technology. De las 20 becas proporcionadas para las tres naciones, en nuestro país solamente fueron seleccionados Gladys Durán del TEC de Morelia y el estudiante de Ingeniería Química, un estudiante de Ingeniería Química del TEC de Monterrey. Estas becas requieren el compromiso de realizar una pasantía de verano remunerada en una empresa productora de acero de América del Norte o una empresa relacionada con el acero durante el verano. Los estudiantes obtendrán la beca cuando sean aceptados en unas de las empresas de la industria del acero en cualquiera de los tres países, México, Estados Unidos o Cánada, que ellos decidan solicitar su ingreso. La estudiante de octavo semestre en el año 2020 fue seleccionada para formar parte de la Junta de Estudiantes de la Mesa Directiva de la Sociedad de Análisis de Fallas de la Sociedad Americana de los Materiales. ITE concluye su periodo hasta octubre del 2021. Enhorabuena por Gladys Durán, alumna del TEC de Morelia.